bienvenidos a animales del alma mi nombre es maría del pilar zamarra san joaquín y soy la autora del libro flores de bajen animales camino de sanación y conciencia en el amor a nuestros amigos del alma un apunte que el otro día se me olvidó ya me vale es un audio de 20 minutos y se me olvidó lo más importante en lo que se refiere a lo que nos ocupa que son los animales pilar hay animales índigo claro que sí a eso es a lo que yo me refería el otro día en el audio cuando empecé que luego ya me fui por otras ramas porque el árbol es inmenso el árbol de la vida es mágico y maravilloso de lo que yo he hablado de una manera sutil y de casi soslayo casi casi de incógnito en algunas publicaciones en algunos vídeos es efectivamente de que hay animales índigo tenemos animales altamente sensibles vale y tenemos animales índigo porque cuando la gente hay que misión tiene el perro hay que misión tiene el gato este gato ha venido a salvarme a mí de una depresión este perro ha venido a ayudarme a curar un cáncer etcétera etcétera la misión del animal es esa no te equivocas el animal es tu maestro eso sí y por supuesto que te está ayudando eso también tu trabajo lo vas a hacer tú podrías tener al animal y no hacerle ni caso no 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 darte cuenta no 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 hacer el vínculo porque todo se basa en el vínculo que eso tampoco lo comenté el otro día porque como lo digo siempre lo doy por hecho es que eso se da por añadidura como decía antonio blind form cubierta os recomiendo encarecidamente su vídeo en el que habla sobre la presencia de dios hay cosas que se dan por añadidura y hay cosas que se empieza por ellas se da por hecho pero hay algo más vale y en el caso de de cuál es el sentido de la vida de para qué estamos aquí no para qué estás aquí como dicen por ahí pues a los animales les ocurre igual ellos también están para evolucionar el gato viene a ser gato y a evolucionar dentro de lo que supone su alma y a ser feliz y vivir una vida plena aquí no viene solamente única y exclusivamente a sacrificar su vida por ti que ese es el concepto que a mí cada vez me bueno no porque me lo trabajo pero he tenido una tuve una época que es que me sentaba mal porque decía bueno es que se da por hecho esto y no es así así que bueno pues aquí estoy para desbancar ese mito que habrá gente que diga lo que estás diciendo bien no no su misión en la vida es ser plenamente felices evolucionar ellos individualmente por eso hay individualidades ya en los animales no estamos hablando de almas grupales no estamos hablando de animales silvestres estamos hablando de animales que se vinculan y en el momento en el que nos vinculamos y da igual que sea con vegetal que con animal la otra criatura seamos conscientes de que es un maestro que está creciendo per se per se por y para sí mismo vale imaginad que fuera al revés o de otra manera distinta imagina que hubiera una tercera un tercer grupo no otra especie pues así en plan como estos de las películas de avatar y todos estos pero que viviera aquí también y que nosotros fuéramos su mascota los humanos estamos aquí solo para complacer ayudar y que el otro evolucione y que el otro se sale y que el otro despierte nosotros estamos aquí haciendo nuestro camino pues al perro y a tu gato le pasa igual me entendéis ahora dicho esto sí que también hay animales indigo y esto como os vuelvo os dije en el anterior audio quiero dejarlo muy claro vale y yo estas cosas quien quiera puede no estar de acuerdo porque somos libres pero me vienen canalizadas o me las ha canalizado alguien que sabe más que yo de todo esto vale con lo cual es 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 sea uno de mis grandes maestros me lo dejó claro y dije ya está es que no no vamos no tengo ninguna duda y no sólo eso sino que yo lo viví lo vivo lo vivo con criaturas que tengo viviendo conmigo con las que tengo vínculo vale entonces la clave de todo el otro día cosa os animaba a esa luz que irradias de tu alma que es parte del uno y por eso explicaba el tema de los robos de energía que por cierto el tema este de de robo del alma y tal esto se desarrolla en las culturas o en los pueblos originales en el chamanismo lo más grave que consideraban era eso que te robaran el alma y de hecho hay una película que para mí es una película fundamental y clarificadora que se llama el jaguar le jaguar es francesa de los años 90 no recuerdo ahora mismo el nombre de la protagonista femenina pero los otros protagonistas son jean renault y patrick bruel tanto jean renault como patrick bruel son grandes actores en francia la película está rodada en parte en parís pero básicamente en la selva amazónica y trata sobre este tema bueno es un viaje es el viaje del héroe la película es una vez más el viaje del héroe y no tiene desperdicio si podéis encontrarla os la recomiendo encarecidamente yo la tengo en dvd porque son de esas cosas que dices esto si todo lo demás no pero esto sí porque me recuerda me ayuda a recordar bien como decía trabajando este camino nuestro esta luz que irradiamos esto es una cosa y a lo que os invito hoy es al vínculo vale una vez más porque cuando tu luz se vincula con otra criaturita que también tiene su luz pero en lugar de alimentarte de salud lo que haces es ayudarle a que también la potencia vale y él y la ayuda a la tuya es un camino a la par es la evolución del animal índigo con la tuya ya es vamos lo más bonito del mundo eso es lo más bonito del mundo y siempre tened un claro una cosa eso es un vínculo indestructible si hacéis comunicación animal y tenéis capacidad también de canalizar se os revelarán cosas impresionantes nos dan cien vueltas nos dan cien vueltas a nivel espiritual tienen una potencia tienen una evolución y un desarrollo que ya quisiéramos cuando estoy hablando de un gato índigo no estoy hablando de una cosa más pequeña que tú porque tú seas índigo no no aquí no estamos hablando de grandes ni de pequeños estamos hablando de frecuencias vibracionales y la que ellos tienen es vamos abrumadora pero a la vez es de lo que te produce pues uno de los dones del espíritu santo el séptimo sabéis que es el temor de dios es que te produce eso porque a la vez que son tan sumamente divinos son precisamente como parte del uno infinitamente compasivos entonces ellos te acogen en su seno y por eso se sacrifican tanto por nosotros por eso se sacrifican tanto por nosotros principalmente situaciones de enfermedad etcétera pero ya digo seamos conscientes y seamos capaces de proporcionarles una vida plena en eso estamos en eso nos ayudan las terapias naturales como digo siempre coordinadas con el veterinario de hecho cada vez vamos encontrando veterinarios más abiertos a terapias holísticas porque todo esto va a seguir evolucionando y todo esto va a seguir hacia adelante pase lo que pase y esté la cosa como esté tened en cuenta que la luz ganará nuestros animales indigo los saben ellos sí que al vivir exentos de ego lo tienen en ese sentido mucho más fácil porque en ellos reside la confianza en ellos reside la conexión con la naturaleza en ellos reside todo aquello que nosotros necesitamos recuperar ellos nos muestran nos recuerdan constantemente oye tú eso también lo tienes oye tú tú eso también lo llevas de serie a ver despierta busca en tu cofre de los tesoros que ahí lo tienes de esto es de lo que se trata esa comunicación esa es la verdadera comunicación animal o vegetal ojo o vegetal vale y luego ya en cuanto al tema de la comunicación si voy a hacer un inciso un apunte por otro día me comentaba una amiga que está con reiki para animales y me decía que había aprendido una meditación que era muy parecida a la que había aprendido con la isla del monte para la comunicación animal que era prácticamente igual dice es que me llama la atención digo claro es que de lo que se trata es de lo mismo de lo que se trata es de lo mismo de poner tus ondas cerebrales en un estado determinado pues como cuando aprendes a hacer la respiración abdominal se trata de cambiar el chip completamente y después de mucho tiempo de práctica dices ahí va pero si estoy sin darme cuenta ya estoy haciendo la respiración abdominal esto lo he comentado muchas veces y bueno pues a nivel mental ocurre igual cada vez te resulta más fácil entrar en ese estado incluso aún habiendo tenido lo que a veces llamamos un mal día o un día muy agotador un día mejor que un mal día pues es un día en el que se nos ha demandado mucho y hemos tenido que resolver muchos entuertos lo que os comentaba en el otro audio de Don Quijote y dices vale lo voy llevando mejor y cada vez es más fácil pero no dejan de ser técnicas lo bueno y lo bonito y el verdadero regalo te llega cuando te das cuenta de que eres capaz de establecer esa comunicación sin necesidad de esas técnicas porque eres capaz de entrar en pocos segundos no hablo ni siquiera de un minuto en lo que en sanación por arquetipos a mí me enseñaron a llamar el estado conveniente haces la conexión pum pum hombre no en medio de una multitud yo lo consigo en espacios íntimos ¿de acuerdo? recuerdo que me decía un sanador si estás en el trabajo vete al servicio pero hay espacios y espacios te propicia más pues es un espacio cerca del medio natural tu habitación favorita tu tal cual pero hay incluso si ya digo sin necesidad de esa de ese recorrido de meditación de estar ahí media hora tres cuartos de hora haciendo meditaciones respiraciones no en el estado conveniente se llegan segundos y en el estado conveniente llegas y a mí me pasan mis paseos por el jardín del príncipe que os he hecho varios audios desde ahí y por eso la comunicación con los árboles venerables se me regala se me viene de manera directa porque llega un momento en el que ya el cambio de chip está hecho y tú percibes y sabes cómo ponerte en el estado conveniente notas esa percepción de energía y todo esto lo estás haciendo porque has recordado lo que hacías de muy pequeño al niño pequeño cuando empieza a andar le dice venga, venga, venga andar y él ya va él solito va poniendo los pies y un buen día ya arranca a andar pero no tiene que ir a un curso ni tiene que hacer un máster ni le tienen que ir poniendo los pies con las manos no es que ya sabe hacerlo eso hay que dejarle entonces tú permítete permite a tu luz que brille y dedícate a alimentar el vínculo si es que es el vínculo todo es el vínculo todo es el vínculo el vínculo con el uno el vínculo contigo mismo el vínculo con todas las formas de vida que te rodean especialmente con las almas afines sean animales vegetales tu familia tus amigos tu pareja tus hijos tú lo que sea vale pero realmente donde hay vínculo porque puedes tener sitios donde parece que por lógica no por esta lógica que nos venden debería haber vínculo y no lo hay un buen día pues estableces familias nuevas estableces situaciones nuevas en tu vida y lo importante es que te dejes guiar por esto por el el vínculo y en sanación os digo perdono sano libero calma amor alegría eso es todo lo que el vínculo necesita perdón sanación liberación calma amor y alegría así que índigos de todos los pelajes y de todas las especies y todos aquellos que me estáis escuchando como os dije en el anterior audio y como se dice en el camino de santiago buen camino ultra ya et su sella gracias siempre lejos y sol y lejos